Y el verso 5, amén, gloria al Señor, sean todos bienvenidos, amén, a la casa del Señor, libro de Deuteronomio, gloria a Dios, capítulo 6 y el verso 5, amén, dice así hermano la palabra del Señor en el nombre de Jesús Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, amén, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, amén ¿Cuánto lo van a hacer? Ayúdanos Señor a poder hacerlo, amén, así que vamos a pedir al Señor de que nos ayude en esta noche Padre Celestial, una vez más, Señor Jesucristo, tu palabra ha sido leída, Señor Jesucristo, y queremos e invocamos tu nombre para que esto, Señor Jesucristo, surta Señor el efecto Aleluya, para que cada corazón se pueda ir de este lugar, ministrado bendito Señor Jesucristo, con cada uno, aleluya, de los que hemos llegado aquí a este lugar Que tu palabra, Señor Jesucristo, esté sobre nosotros, aleluya, en esta tarde noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, aleluya Ayuda mi vida, Señor Jesús, para poder entregar este mensaje, Señor, alabanzas a tu nombre, Señor, guíame, Señor, con mano poderosa, dame palabras, Señor Jesucristo Y haz que cada uno de nosotros podamos entender, oír, escuchar de lo que tú tienes para nosotros en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, amén, amén, y amén Tome su asiento, por favor, salude a su hermano, a su hermano, ahí a su lado Amén, 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 gracias al Señor, sean todos bienvenidos, amén, si hay alguien aquí que ha venido por primera vez Hay alguien que ha venido por primera vez, no, todos ya, amén, y lo otro hermano que estoy preguntando porque ya agregué a seis A ver, agregamos a seis personas, a grupos, amén Primera vez, Dios le bendiga mucho, una bendición que esté con nosotros acá, amén, bienvenido Gracias al Señor Como decía, hermano, si hay alguien que no está en ningún grupo, todavía no está anotado en ningún grupo, amén Al final, hábleme, diga, pastor, yo no estoy en ningún grupo, yo quiero pertenecer a uno, amén, de manera voluntaria Ahí lo que se hace, hermano, y vamos a estar haciendo algo especial porque el 2023, amén ¿Cuántos creen de que podemos tener 15? Amén, gloria al Señor Entonces, para eso, vamos a necesitar, hermanos, coordinarnos, amén Vamos a estar, hermanos, potenciando, amén, el tema de todo lo que es las transmisiones, ¿no es cierto? No sé si ayer se conectó, no sé si le mandé como tres, cuatro links El pastor anda jugando Porque colocamos una, ¿sabe lo que pasó, hermano? Fue un terrorismo cibernético, como dije yo ayer ¿No es cierto? Porque colocamos una canción de fondo, hermanos, ahí Una canción cristiana de fondo en inglés Y el algoritmo de Facebook, ¿no es cierto? Eliminó inmediatamente todo y cayó todo ¿No es cierto? Después lo colocamos de nuevo diciendo A lo mejor no, vamos de nuevo Y de nuevo se cayó Pero gracias al Señor que pudimos levantar, ¿no es cierto? Y usted se conectó Amén Todos se conectaron, ¿verdad? Gracias al Señor, amén Porque sabe que, hermanos, está llegando a mucha gente Y mucha gente está mirando Y mucha gente necesita una palabra Algo, hermanos, amén Que el Evangelio es algo sano, es algo lindo Es algo grato, es agradable Que podemos reírnos, que podemos jugar Que podemos hablar de la palabra del Señor Ponernos serio, orar Todo aquello, hermanos, se puede cuando el Evangelio del Señor Su palabra ha llegado a nuestros hogares y a nuestros corazones ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén Y es por eso Que vamos a estar, hermanos, potenciando la página Vamos a estar potenciando algunas cosas, hermanos Y la verdad que con esto, entre paréntesis, hermanos Este tema de la tecnología, hermanos Es una cosa impresionante Nosotros, hermanos, Fidel, ahí, todo el año Diciendo, ya, vamos a comprar unas cámaras Hermano, queríamos comprar unas cámaras Unas cámaras gigantes Unas cosas tremendas Con una cablería ¿Dónde vamos a colocar los cables? Ahora, mire, con los celulares Sin cables, sin nada No hay nada, hermanos Ahí conectado Y está saliendo el asunto ahí, hermanos Y esos iPod Tienen una cámara impresionante, hermanos Que se ve bastante bien No yo, pero el paisaje Se ve bien ¿Es así o no es así? Se ve más clarito ¿No es cierto? Y estoy seguro que ya vamos a tener Ah, entonces hagamos esto Ya en seis meses más Otra tecnología Otra cosa Ya que obsoleto Santo Dios Pero vamos a seguir adelante Amén Lo importante es ir mejorando Amén Todo lo que tenga que ver con la iglesia Y con nosotros también Lo que no pudimos hacer el 2022 Amén Que todavía nos queda tiempo Queda un poco más de un mes Amén Para decir Oye La verdad que el año pasado Me comprometí Y no hice Le quedan más de 30 días todavía Amén Para poder comprometernos en algo Amén Porque cuántas veces de nosotros Quiero ver Aquí quiero ver más Cuántas veces nosotros Nos hemos comprometido Y no cumplimos Todos de alguna manera ¿No es cierto? Así que tenemos tiempo todavía Para poder, hermanos Cumplir Y si no, hermanos El 2023 tiene que ser Un año De una explosión Hermanos De avivamiento Hermanos Para la gloria del Señor Amén Y eso queremos Hermanos Ya estamos planificando Alguna cosa Tenemos alguna fecha Queremos aumentar los grupos Queremos aumentar los líderes Amén Todo aquello Con falencias Con dificultades Con angustias Con cosas Con pérdidas Que hemos tenido Amén En este mes En este mes En este mes De diciembre Así que él Así que él ya me dijo Ayer Que van a hacer un asado Puedo ir Por supuesto que usted puede ir A compartir con los compañeros Pero es que si me ofrecen algo Yo soy tentado Entonces no vaya Es sencillo Usted puede ir y compartir ¿No es cierto? Y sus compañeros de trabajo Y sus amigos Que le creen Que usted es cristiano Y decir Ey A él no le sirve eso Tráele Coca-Cola ¿Es así o no es así? Amén Así tiene que ser Y nos va a ir bien En la vida Gloria al Señor Queremos dar lo mejor Para el Señor Y estamos pensando Estamos hablando Cómo podemos mejorar Cómo podemos hacer Quiero hacer online También otro programa Hermanos En la semana Posiblemente a otro horario Ahí vamos a ver Ya tengo el nombre ¿No es cierto? Le voy a dar Posiblemente la otra semana Primero ya queremos Consolidarnos con lo que hay Porque ayer pasamos Bastantes cosas Pero gracias al Señor Que él nos va a seguir Ayudando y bendiciendo ¿Cuánto dicen amén hermanos? Amén Gracias a nuestro Dios Debemos hermanos Atrevernos a dar Lo mejor Para nuestro Dios Aleluya Debemos atrevernos A aquello hermanos ¿A qué no le gustaría Recibir un regalo? ¿No es cierto? Yo ya recibí algunos ¿No es cierto? La semana pasada Algunos también recibieron Porque vi que algunos Recibieron un regalo Yo me ilusioné Algunos venían con un regalo Y se lo habían dado a ellos Y yo pensé que era para mí Bueno No sé si usted le ha pasado A veces que alguien Viene con una Ah me trae un regalo No y era que se lo dieron a él Se lo dieron a ellos Y eso Eso pasa ¿Cuántos se han confundido con eso? Pero uno lo dice ¿No es cierto? Yo ahora lo estoy diciendo Y a todos nos gusta De alguna u otra manera Recibir algún regalo ¿No es cierto? El mejor regalo No necesita ser aquel De mayor precio Necesariamente Sino el que entregamos Con amor Que se entrega con cariño ¿No es cierto? Y se entrega Cuando usted lo entrega Hermano Algo da Más allá De lo que significa Eso físico ¿Amén? Y usted siente Cuando alguien le está dando Algo con mucho cariño ¿No es cierto? Y eso es muy especial Para nuestra vida ¿Amén? Y eso hermanos Es tan importante Que nosotros podamos Seguir haciéndolo No solamente El Día de Acción de Gracia Que es el último Jueves del mes De noviembre Sino que todavía Hermanos Podamos seguir Agradeciendo a nuestro Dios Y agradeciéndole a alguien Que ha sido de bendición Para nuestra vida Este año ¿Cuánto dicen amén hermanos? Sin embargo hermanos Hubo alguien Que unió Ambas características El precio más alto Sumado al amor Ese fue Nuestro Rey Y Salvador Jesucristo Nuestro Redentor Que él hermanos Hizo Y pagó Un precio muy alto Por un regalo Tan maravilloso Para nosotros No hay otro regalo mayor Que el expresado En la Cruz del Calvario Donde Jesús Vertió Su sangre Y cargó Sobre sus hombros Sobre su vida Sobre su corazón Amén Sobre ese cuerpo Nuestras enfermedades Nuestros dolores Nuestros pecados Porque él ya pagó El pecado Aleluya Que teníamos nosotros Por eso nosotros Venimos con gratitud A darle gracia al Señor Amén Porque él nos perdonó Él nos limpió Y ahora ¿Qué puedo hacer para él? ¿Qué es lo mejor Que puedo hacer para él? Por eso siempre hermanos La excelencia Es algo hermanos Que llama la atención Y que gusta Y que se quiere hermanos Imitar cuando alguien Está haciendo algo Con excelencia Amén Nada que pudiéramos hacer Para Dios Recompensaría Ese gran regalo Recibido Hermanos Nadie Ninguno de nosotros Puede hacer algo De tal magnitud Que pueda llegar Al nivel De lo que el Señor Jesucristo pagó Por nosotros Jamás vamos a poder Igualarlo Es por esa razón Que todo el tiempo Estamos en deuda Con nuestro Dios En deuda Con nuestro Padre Celestial En deuda Con él Y una de las cosas Que a él Más le gratifica Que al mal le agrada Es que nosotros Le alabemos Que nosotros Le cantemos Con todo el corazón Con excelencia Amén Y queremos hermanos Mejorar Y dar lo mejor Para nuestro Dios Porque nos da Lo mejor A nosotros Hermanos Que triste hermanos Cuando alguien Nos quiere regalar algo Oye sabes que te querían Dar un regalo Espera No ese no Es que ese no Déjame buscar algo Allá Una cuestión a mí Que la cuestión A mí no me sirve Aquí entonces Y me está haciendo bulto Así que No sé si a usted Le gustaría Que le dieran algo así ¿Sabes que esta Llegaste esa lecera Porque a mí me está Haciendo bulto A mí no me gusta Además encima Que está malo Así que te lo regalo Así no se dan regalos ¿Es así o no así? No es así ¿verdad? Uno quiere algo hermanos Que uno nota Que algo le costó Hermanos Amén Si realmente vamos a hacer Un regalo de esa envergadura Ahora sucede O sucedía hermanos Yo me acuerdo En los trabajos Cuando estaba hermanos Ah verdad Que el día del amigo secreto No sé cómo se llamaba En sus países Invisible Ridículo No sé El día del amigo ¿No es cierto? Y el amigo secreto Era El amigo secreto Ah el amigo secreto Ya Y partían a comprar Cualquier cosa Nos traían un azucarero Un azucarero Un asunto Un sacapunta Cualquier cosa No porque era hasta mil pesos En ese tiempo Bueno Y después decíamos uno ¿Para qué hacemos esto Si al final no tiene No tiene ninguna gracia ¿No es cierto? Lo importante Es que si tú quieres Hacer un regalo Hazlo independiente El costo que tenga Pero hazlo por gratitud ¿No es cierto? Porque a veces Oye cámbiame el papel Mira quien me tocó ¿Sí o no? No le gusta el que le tocó ¿Ya? Entonces Oye cámbio No, cámbio No Porque yo no me llevo bien Con esto En los trabajos Estoy hablando de los trabajos En la iglesia acá Por supuesto que no Pero en los trabajos hermanos Entonces No hay cosa hermanos Más desagradable Que dar un regalo ¿No es cierto? De una mala manera Y recibir un regalo De mala manera Amén Pero cuando nosotros Nos dimos cuenta Que alguien nos regaló La vida eterna Hermanos Que alguien pagó Un precio tan alto Por nosotros Que alguien hizo Algo tan gratificante Hermano Aleluya Que cuando nosotros Leemos Y nos dimos cuenta Eso hizo nuestro Dios Por mí Eso hizo Jesús En la cruz del Calvario Por mí Por mis pecados Oye Yo algo tengo que hacer Que hacer por él Entonces Por eso vengo Le canto Le alabo Y le glorifico al Señor Por eso tenemos Cuatro cultos Por eso tenemos martes Por eso tenemos jueves Porque algo queremos Dar más para el Señor Porque ha sido demasiado Bueno para mi vida Veo a mi hija Y está sana Veo a mi esposa Y está sana Veo a los hermanos Que están bendecidos Por eso le alabo Y le glorifico al Señor No puedo quedarme No puedo quedarme igual Con alguien Que me trajo Un tremendo regalo Amén Que él hermanos Hizo algo tan Maravilloso Amén Inigualable En este mundo Un amor inexplicable Hermanos Porque él nos amó A nosotros Con un amor Que no se explica Porque a nosotros Alguien no hace algo mal Inmediatamente le quitamos El saludo Lo bloqueamos Ya está Una vez Cuántas le hemos Hecho al Señor Nosotros Y todavía Él está con los brazos Abiertos Todavía Él quiere amarnos Todavía Él quiere bendecirnos Todavía Él quiere demostrar Su amor Para con su pueblo Y eso hermanos Es absolutamente Inexplicable No, no No se explica Cómo él puede Aunque nosotros Seamos infieles Él permanece fiel Eso inmediatamente Rompe cualquier lógica Natural De un ser humano Amén Es por eso Que no podemos comparar Hermanos Los amores Los cariños Que nosotros tenemos Aquí en la tierra ¿No es cierto? Comparado con el amor Que Dios desplegó Para nosotros Es totalmente diferente Es una cosa Totalmente especial Para nuestra vida Y es por eso Que como Lo tengo como algo Preciado Mi vida La entrego Para él Porque él ha sido Muy bien Y aparte de pagar Todos los pecados Que él pagó por mí Y por usted Él más encima Me da la salvación Amén Pero yo tengo que Bautizarme en su nombre Recibir el Espíritu Santo Tratar lo posible De llevar una vida De santidad ¿Sabe para qué? Para No solamente Él pagó El precio Por los pecados De nosotros Sino que Él preparó Una morada Para nosotros Amén Qué lindo hermanos Cuando usted Llega a un lugar Oye ¿Sabes qué? Mira aquí Preparé un cuartito ¿No es cierto? Le preparé una camita ¿No es cierto? Ahí está Ahí está el baño Una maravilla Hermano Que cierra la puerta Y uno empieza A mirar todo Porque siempre es curioso ¿No es cierto? Empieza a mirar todo ahí Y abrir cajones Porque hay gente así Hermano No deje cosas guardadas Porque hay gente Que las visitan A veces le gusta Abrir cajones Y imagínese hermano Usted El Señor Lo que está preparando Allá en los cielos Para nosotros Aleluya Hay dos cosas Que las más recurrentes Las más que se hablan Que dice que Calles de qué? Mira ya los de Catar Hermanos Donde se está Haciendo este mundial Totalmente terrible Por eso Chile no fue Hay oro hermano Hay cosas Hay tan tremendas Hermano Eso no tiene nada que ver Pero nada que ver Con lo que el Señor Tiene preparado Para cada uno de nosotros Allá en el cielo ¿Cuál es lo otro? Calles de oro ¿Y qué más? Mar de cristal Hermano Cuando uno mira Hermanos Usted ha visto No es cierto El mar Usted ve aquí el Pacífico No es cierto Por más que sea frío A la temporada Que usted vaya Aquí en Chile El agua está congelada Eso es Pero al menos La vista hermano Es lindo hermano Usted ha ido A lo mejor al Atlántico Ha mirado El Caribe Ha mirado Todo eso hermano Y se ve muy lindo Hermano Pero mar de cristal Yo creo que Por un tema De visión De algo Tan espléndidamente Maravilloso Hermanos Una persona puede decir Oye pero que eso Es como Calles de oro hermano Suena ostentoso Es así o no es así Pero nuestro Dios Quiere lo mejor Para sus hijos Amén Como un padre No es cierto Quiere lo mejor Para sus hijos Y eso es lo que nos espera Y eso es lo que nos espera ya Para estar alabándole Y glorificándole Todo el tiempo Amén Así que el que no le alaba Y no le glorifica aquí ¿Qué vamos a hacer allá? Amén Es por eso hermano Que aquí tenemos que prepararnos Aquí se canta Aquí se alaba Se glorifica al Señor Se exalta Se exalta Amén Se exalta al Señor Porque allá lo vamos a hacer Por siempre Y para siempre Aleluya Sin embargo Debemos esforzarnos Para darle a Él Lo mejor de nosotros Y no son los sacrificios Que algunos piensan Que pueden mover El corazón de Dios Sino la obediencia Y el agradecimiento Por su gran misericordia Para con nosotros Estábamos muertos Recuerde Estábamos muertos En delitos y pecados Amén Estábamos totalmente destituidos No teníamos arte Ni parte con el Señor Amén Estábamos muertos En nuestros delitos y pecados Y Él se ofreció A sí mismo Para darnos Nueva vida Y vida en abundancia No conmueve esto A nuestro corazón Por eso debemos Darle lo mejor A nuestro Padre Celestial Debemos darle Lo mejor A nuestro Dios Abel Hermanos Una persona que vivió Poco tiempo Si usted le hablan de Abel Cuéntame la historia de Abel Bueno Lo mató su hermano Caín ¿No es cierto? Ya está Pastor de ovejas ¿No es cierto? Esa es toda la historia Es todo ¿No es cierto? El catástrofe ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hizo? Pero una de las cosas Que trasuntó a toda la humanidad Es la ofrenda que él dio Amén Hay algo tremendo hermanos Cuando se da Cuando se ofrenda a Dios Si hubo un ser humano Aquí en la tierra Hermanos Amén Que Dios encontró Que Dios encontró agradable La ofrenda De un hombre Amén Versus No encontró agradable La ofrenda de otro ¿Me explico? Quiere decir De que hay ofrendas Que no son gratas Delante de Dios Y hay ofrendas Que si lo son Pero resulta Que cuando alguien Sabe de que Esa ofrenda que dio Parece que el Señor Lo bendijo más a él Que a mí Hay personas Que toman la mala decisión De envidiar al hermano De mirarlo mal De menoscabarlo ¿No es cierto? Posiblemente No mate A su hermano Esperemos que no Pero hubo En el principio Alguien que si lo hizo Porque le ardió Hermanos La envidia De que fue Más grata Esa ofrenda Amén Que trajo a Abel Que la que trajo El mismo Caín Que también fue Una ofrenda Bonita Una ofrenda Grande Pero no era grata Delante de Dios No voy a entrar En ese detalle hermanos Porque es mucho más amplio Pero si que yo me puedo Dar cuenta De que hay ofrendas Que Dios recibe De manera grata Y bendice Y multiplica Restaura Y hace hermanos A robustecer hermanos Amén Toda nuestra vida Económica y financiera Pero hay otras ofrendas Que no Hay otras ofrendas Que no Que no son gratas Amén Pero que hubiese pasado Hermano Esto hermanos No es Biblia Pero que hubiese pasado Si hubiese tragado Amargura Caín Y le hubiese dolido El alma Lo que pasó Pero después A la próxima ofrenda Trae una mejor Y la mejor El Dios que nosotros tenemos Es un Dios misericordioso Amén Regalo y merecedero Eso significa misericordia ¿Qué hubiese pasado hermanos? Si el trae Y dice Señor Perdóname por la ofrenda Que traje No era la correcta Yo sabía en mi corazón Porque cuando nosotros Damos algo hermanos Sabemos perfectamente hermanos Cuando es algo Que a Dios le va a agradar Y cuando a Dios no le va a agradar A veces venimos A traerle una alabanza De ofrenda De alabanza al Señor Y venimos de malas ganas Venimos de mala manera No Pero es que lo que pasa Mire Si yo la verdad Que no tendría que haber ni venido Por eso le digo todo ¿Qué piensa nuestro Dios De esa ofrenda Que nosotros le estamos dando al Señor? Ofrenda de aplauso De alabanza De cántico De exaltación ¿Qué piensa? ¿Qué pensó el Señor Cuando terminó este culto del martes Termina el culto del jueves Terminan todos los cultos Señor ¿Aprobaste mi ofrenda? ¿Qué traje? ¿Amén? Porque yo quiero que sea aprobada ¿Es así o no es así? Porque Él aprobó ofrendas hermanos ¿Amén? Abel hermanos Y lo que hizo Abel Es lo único que hizo Y trasuntó por toda la humanidad Y a cualquier persona Lo más probable que sea agnóstico Ateo Que no crea en nada hermano Y usted le va a preguntar por Abel Ah sí Bueno el que dicen De que dio una mejor ofrenda Y el hermano lo mató ¿Amén? Lo que se reconoce Abel Que dio una buena ofrenda Eso es Lo que hizo Abel ¿Amén? ¿Cuántos quieren dar una buena ofrenda hermanos? Aleluya Para nuestro Dios Una ofrenda de aplausos Aleluya Gloria al Señor La mejor ofrenda Que nosotros podemos dar Es darnos Aleluya En tiempo Para nuestro Dios Apartar tiempo Para nuestro Dios ¿Sabe cuánto Nosotros invertimos En otras cosas hermanos? Yo no voy a hablar En contra de las redes sociales No voy a hablar En contra de la televisión No voy a hablar En contra de nada hermanos Porque esas cosas están ahí Somos nosotros Los que debemos Tener cultura Y debemos tener Educación cristiana Para saber Manipular este tipo de cosas ¿Me estoy explicando? ¿Amén? Yo no quiero hablar mal De ninguna cosa hermanos Nosotros somos Los que debemos Adecuarnos ¿Amén? Y estar dándole Al Señor Lo que Él se merece ¿Amén? Y cuando yo le doy Al Señor Lo que Él se merece Hermano Hay tiempo para todo Dice la palabra del Señor Pero hay momentos Donde nosotros Debemos de apartar Y darle tiempo A este Rey Todopoderoso Y maravilloso Estábamos muertos En delitos y pecados Y Él se ofreció A sí mismo Abel dio Lo mejor De su rebaño Abel también Presentó al Señor Lo mejor De su rebaño Y el Señor Miró con agrado A la ofrenda De Abel Tenemos que aprender A dar a Dios Lo mejor Porque nosotros Sabemos cuál Es lo mejor No cualquier cosa No lo que no vale No lo que nos sirve Lo que nos sobra Sino lo que Él merece Eso es lo mejor Mire pastor Si no tengo nada Que hacer el domingo Yo creo que voy a ir A uno de los cultos Uy Tiene una problemática Tiene una situación Una enfermedad Uno no quiere Que le den la Mira agarraste el número 1538 No, no Yo quiero el número uno De una vez Es así o no es así Pero nosotros Le damos al Señor Lo número uno Le damos El tiempo que requiere O le damos Lo justo Usted sabe Usted sabe Cómo se llaman Creo que lo hemos hablado aquí ¿Verdad? Usted sabe cómo se llaman Lo que hacen los justos Lo que hacen lo que se les pide ¿Cómo se llaman Lo que hacen lo que se les pide? Ah, se la saben Ciervo inútil ¿Amén? ¿Cómo me va a decir Ciervo inútil? Pastor, yo no sabía eso Yo no vine para esa Esa enseñanza Sí Ciervo inútil Ciervo inútil Es el que se le pide Hace todo lo que se le pide Lo hace Pero perfecto Todo lo que se le pide Ese es ciervo inútil Pero cuando un ciervo inútil Hermanos Hace algo extra Ahí recibe una bendición extra Ahí va a recibir Una bendición extra Aleluya Creo que lo hablamos aquí Hermanos Con respecto a los leprosos ¿Se acuerdan? Cuando a los leprosos Le dijeron Y vayan a mostrarse Uno de los sacerdotes ¿Amén? Eso nos dijeron Que teníamos que hacer Allá partimos Allá fuimos Pero uno se devolvió A agradecer ¿Amén? Y ese obviamente Que recibió algo especial Yo quiero recibir algo especial Quiero hacer un poquito más De lo que los demás Están haciendo ¿Amén? Quiero que sobresalir Para bien De buena En buena Quiero hacer algo para bien Quiero sobresalir Quiero que el Señor me bendiga Aún más Señor Dame lo máximo Que le puedes dar A una persona en esta tierra No porque lo merezca Sino porque quiero ver Lo que realmente Tú eres capaz de dar En estos tiempos Señor En medio de la tragedia En medio de la complicación En medio de todo El conflicto De lo que hay Hermanos De recesión De las complicaciones económicas Del conflicto político Que pueda estar No me importa nada Nada de eso Señor Porque yo estoy confiando En ti Yo te alabo A ti Y yo sé que tú puedes Bendecirme De una manera Sobrenatural Y quiero recibir Eso sobrenatural En mi vida No pero es que tú No te lo mereces Por toda la razón No me lo merezco Me miro En el espejo ¿No es cierto? Hago una introspección En mi vida No me merezco nada ¿No es cierto? Pero aquí nadie se merece nada Entonces estamos todos iguales Entonces de repente digo Señor Pero dan un poco más Señor yo quiero ver más Usted Yo no le puedo contar Todas las cosas Que están en mi mente Las visiones de repente Que tengo Porque no quiero Asustar Pero sabemos hermanos Que todos tenemos Que ir mejorando Aleluya Las primicias De las cosechas Se ofrendan a Dios A llevarlas A la casa del Señor Tu Dios Lo mejor de tus primicias Amén En enero vamos a ser Recuerdan que estamos haciendo Ya creo que dos años O tres años La ofrenda inicia ¿No es cierto? Que es una ofrenda De primicia De lo que usted Quiera traer hermanos Al comienzo del año ¿No es cierto? Entre el 1 y el 31 de enero ¿No es cierto? Algo especial Que usted quiera hermanos Dar a la obra del Señor Tráigalo aquí a la casa del Señor El Señor va a bendecir Nuestras vidas Los sacrificios de animales Deberían ser Debían ser sin defecto Si el animal Que ofrece un holocausto Es de ganado O vacuno Debería presentar Un macho sin defecto A la entrada De la tienda De la reunión Así será Aceptado al Señor No se aceptaba Cosas No es cierto Oye mira Está Esa vaquita Está mea Mea complicada Algo le pasó Ahí Tiene una Un azarpullido Esa demo Hay gente así Hay gente que ve Lo que está mal logrado Lo que está medio complicado Esa Esa da No No hagamos eso Si estamos teniendo Esa práctica No es cierto No hagamos Si vamos a Ahora mejor no de nada Pero si va a dar algo Demos lo mejor Amén Para nuestro Dios Y para su prójimo ¿Cómo se le da Lo mejor al Señor? Haciendo todo De corazón Amén Poniéndolo en lugar ¿Cómo nos sentiríamos Nosotros? Amén Si alguien nos ofrece O nos da algo Colosenses 3.23 Dice Y todo lo que hagáis Hacelo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Amén Porque Él es Él el que está mirando Cada ofrenda Cada sacrificio Y todo lo que estoy haciendo Amén Eso es muy importante Cuando usted hace Aquello hermano A veces yo Yo sé hermano Que está acá Le digo hermano Fidel No Que hay un hermano Que me pidió las llaves Y está aquí orando A las 5 de la mañana Wow Ese hermano Quiere recibir Más que todos ustedes Présteme las llaves Voy a venir a las 2 de la mañana Entonces Esa es la idea Hermano Miren Hay un lugar hermano Hay una iglesia Hermano Que vi hermano Y que eso me encantó Me fascinó Que aquí también se puede hacer Pero no de la misma manera Usted puede venir aquí A cualquier hora Puede pedir las llaves Puede venir a orar No hay problema Pero sabe lo que Ir a un lugar hermano A una iglesia Donde es como Un cajero automático Usted pone ahí Clim Y se abre la puerta Del salón De la oración No entra al templo De la iglesia Entra solamente Al salón de oración Tiene un bañito Unas bancas ¿No es cierto? Y está ahí A la hora que usted se Pasa por aquí Clim Y entra Y ora ahí hermano Que maravilla De vidrio Todo eso No Aquí Son todos pedazos Grafitean ¿No es cierto? No hay cultura Todavía para eso ¿No es cierto? Pero se puede Hermanos ¿Por qué alguien Quiere orar a esa hora? ¿Por qué alguien Quiere? Porque quiere recibir Algo extra Cuesta hermano ¿Cuántos de nosotros? Aquí voy a ver Las manos levantadas No señor A las 3 de la mañana Voy a levantar Para orar A las 3 de la mañana Y pone el reloj Gloria al señor Por mi hermana Gloria al señor A las 4 Otro allá A la Gloria al señor Pero ¿Cuánto ha pasado Que de repente Lo coloca? Porque hay personas Cinco alarmas ¿Y por qué pone esa alarma? No para ir despertándome Yo pongo una alarma Y me levanto de una No que no se puede Y de repente la coloca Y viene esa Mejor a las 4 Voy a orar No a las 3 Voy a orar a las 4 Después a las 5 Y se va a la hora ¿Cuánto le ha pasado Aquí hermano? Porque nos comprometemos Y no lo hacemos Pero el día anterior No estamos con todo Estamos con todo El pago Aleluya El señor conoce Y ve los corazones De cada uno de nosotros Amén Romanos 12 11 Es lo que requiera Diligencia No perezosos Fervientes en espíritu Sirviendo al señor Fervientes en espíritu Sirviendo al señor ¿Qué es lo que puedo hacer? Hermano ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Quiero hacer esto Venga Hágalo para la gloria del señor Amén Salmo 102 Servida a Jehová Con alegría Venir ante su presencia Con regocijo Está pasando aquí la pira Si Tengo que venir yo Si nadie quiere venir Así que obligado A venir yo No 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 lo haga así No lo haga así Oye No vino nadie Me va a ganar la bendición Yo solo Solito me la voy a ganar Vea lo de ese punto de vista Claro que va a terminar Que fue cansado No sé si alguien ha venido aquí A tratar de hacer todo Hermano Es tremendo Pero gloria al señor Hermano Que él va a bendecir Nuestras vidas Cuando le damos lo mejor Para él Dando lo mejor En mi alabanza Crónicas 16-25 Porque grande Jehová Y digno de suprema Suprema alabanza ¿Qué es suprema? Ah No Una alabancita nomás No dale cántel Unos coros nomás Y ya cántel No Aquí doy gracias al señor Que hay grupos Que se preparan Que les cuesta Que tienen lucha Que tienen dificultad Pero de alguna manera Se preparan hermano Para dar una alabanza Si yo lo invito de repente ¿No es cierto? A comer y le digo Toma Y le doy Y sirvo ahí Una taza Sopa para uno ¿Usted conoce la sopa para uno? Una sopa para uno Se abre ese agua caliente Y se echa Y almorzamos Este es el almuerzo Pero si hay una persona Que viene ¿No es cierto? Y hace una cazuela Un zancocho ¿No es cierto? Una cosa tremenda Usted nota inmediatamente Que ese sobre No le costó nada Verso lo otro Que lo trabajó Se nota cuando alguien Cocinó realmente Ahora si quiere darle algo ¿No es cierto? Lo puede llevar a un restaurante también Que es el caso mío ¿No es cierto? Que yo no cocino Pero Y mi esposa No porque yo no quiero cocinar Bueno, ya vamos a algún lugar Y la llevo ahí A un lugar A tomar una sopa para uno Otra Una comida ¿No es cierto? ¿Y qué sucede hermano? Que usted se da cuenta Cuando alguien está cantando ¿No es cierto? Cuando alguien está haciendo algo que No sé Parece que estos no ensayaron Parece que no se prepararon nada Es como que se nota Cuando alguien Trae algo preparado O trae algo así nomás Loti huay Como decimos A la que agarró nomás Es así o no es así Y sabe Dios también lo nota Hermano Cuando nosotros traemos así nomás Ayúdanos Señor Jesús Para mejorar aquello Hermano Si no Aquí no estamos Uy, pues esto no está dando No, no, no Si aquí no estamos Todos de alguna manera hermano Limando aspereza hermano Para ser mejores Eso es lo que queremos Ser mejores ¿No ha ido bien? Si somos una iglesia linda Tenemos cuatro pueblos Si, todo amén a eso Pero podemos ir por más Podemos mejorar Podemos ser Y seguir siendo Bendecidos Aleluya Dale un fuerte aplauso al Señor Cuando los filisteos Oyeron la voz de júbilo Dijeron ¿Qué voz de gran júbilo Es esta En el campamento De los hebreos Y supieron Que el arca De Jehová Había sido Traída Al campamento Están alabando ya Esa alabanza Estoy escuchando Que voz de gran júbilo Es esta En el campamento De los hebreos Y supieron Que el arca De Jehová Había sido Traída Al campamento Y los filisteos Tuvieron miedo Hermano Tuvieron miedo A una alabanza Tuvieron miedo A un cántico Tuvieron miedo A algo preparado Hermanos Amén ¿Sabe usted Que el enemigo No puede entrar El enemigo Quiere entrar aquí Para susurrar al oído Para complicarle la vida Para hacerle conflicto Pero cuando usted Está en medio De la alabanza Y está cantando Está adorando Está glorificando al Señor No se puede hermano El enemigo no puede No tiene arte Ni parte En uno de Cada uno de nosotros Que estamos alabando al Señor Aleluya No, que sabe Que el enemigo Se viene Pero usted le alaba al Señor ¿En qué momento Lo pilló Está decaído Porque el enemigo Cuando entra a nosotros Cuando nos pide Decaído Pero si estamos Todo el tiempo Alabando y cantando Él está así No cabros Si se va a cansar Si se va a cansar No, si Espérenlo nomás Custódilo Porque cuando se cansa Y cuando deje De alabar Ahí nos metemos Nosotros Porque cuando En medio de la alabanza Habita el poder de Dios Nosotros no podemos entrar Díselo el enemigo ¿Cómo vamos a entrar Si está alabando? ¿Cómo vamos a entrar Si tiene un espíritu De alabanza? Si todo el tiempo Está exaltando al Señor No puede entrar el enemigo No permita Que el enemigo entre Siempre esté alabando Siempre esté Dándole lo mejor Al Señor Jesús Sí, Señor Aleluya Gloria al Señor Cantamos Le glorificamos al Señor Y ahí está el enemigo Siempre quiere Pero cuando hay alabanza Cuando hay glorificación Cuando hay exaltación No puede entrar Oye, pero ¿Cuándo se va a callar este? Hermanos ¿Por qué siempre hay Tanto problema Con las iglesias Por el tema del ruido? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque siempre quieren Que no haya alabanza Que no haya cántico Que no haya exaltación Amén Que no se glorifique al Señor Amén Eso, hermanos Lo que quiere el enemigo Amén Pero nosotros, hermanos Tenemos que ser Más inteligentes Amén Y nosotros debemos Alabar y glorificar al Señor Aleluya Porque ha sido demasiado Bueno lo que Él ha hecho Para con nosotros Ha sido demasiado maravilloso Como Él nos ha bendecido Aleluya Por eso le aplaudimos Por eso le cantamos Por eso le exaltamos A este Dios Aleluya Y tuvieron miedo Y supieron que el arca Había sido traída Al campamento Y los filisteos Tuvieron miedo Porque decían Ha venido Dios Al campamento Cuando alguien alaba Hermanos Al Señor Y empieza a alabar Y empieza a glorificar Y se hace hermanos De una manera uniforme Y cuando se presentan ¿No es cierto? Aquí los músicos Y cuando lo hemos amplificado Allá en nuestra fiesta De grupo Hermanos Se siente algo especial Hermanos Que trasunta hermanos Hasta Ahí están las grabaciones Amén Cuando llega Uy que se siente Algo lindo ¿Por qué? Porque la alabanza Del Señor Habita El poder El poder De su gloria Hermanos Aleluya Y los filisteos Tuvieron miedo Porque decían Ha venido Dios Al campamento Y dijeron ¡Ay de nosotros! Pues antes de ahora No fue así Entonces cuando Vengan dificultades Vengan conflictos Hermanos Usted empiece a alabar Empiece a glorificar Empiece a exaltar Aleluya Apartando tiempo Para las reuniones No dejando de congregarnos Como acostumbran ¿No es cierto? Hacerlo algunos Sino animémonos Los unos a los otros Y con mayor razón Ahora Que el tiempo Está cerca Aleluya ¿Es así o no es así Hermanos? Con mayor razón En este tiempo Hermanos Venir a la casa Del Señor No que vamos a suspender El domingo 25 Vamos a suspender El domingo primero Vamos a suspender No porque Suspendimos casi Un año y medio Por la pandemia Hermanos Vamos a estar Suspendiendo cultos Por supuesto que no Amén Por eso el domingo 25 Vamos a tener Tres cultos Amén Tres cultos A las doce y media A las cuatro y media Y a las siete Yo haría el de la mañana Pastor Para hacer sacrificio No Ese es para que Usted pueda dormir Un ratito más ¿No es cierto? Y el domingo Uno de enero Vamos a tener Dos cultos Amén El de las cuatro y media Y el de las siete El domingo uno Amén Eso pasamos Esos avisos ¿Para qué? Porque como tenemos cultos El sábado 31 Amén A las once y media de la noche Amén Para esperar el 2023 ¿No es cierto? Y obviamente que eso ya Usted se va a acostar tarde ¿No es cierto? Por los abrazos Y todo el asunto Entonces a la tarde Podemos venir a las cuatro y media Y a las siete Que van a ser esos dos servicios Que vamos a tener Amén Y después seguimos Con todos los servicios habituales Amén Porque no vamos a parar De alabar y glorificar al Señor Porque es en medio del alabanza ¿Usted cree hermano Que el Señor no nos va a bendecir Aún más por más cultos Por más servicios Por más cánticos Por más oración Por más Todo hermano El Señor va a bendecir Porque es un pueblo Que realmente quiere más No si con un Mire pastor Pero hagamos uno bien llenito Coloquemos más sillas Pongamos sillas hasta acá arriba ¿Ya? Y hacemos uno nomás Y después nos queda Toda la tarde libre ¿Cierto? Sí Yo creo que sí Nos faltan los que te dicen Sí a esas cosas Y toda la tarde Y los hermanos Que no pueden venir en la mañana ¿Qué hacen? Buscando en otros lugares Hay personas que me dicen Qué bueno pastor Porque sabe que yo tengo Turnos rotativos Entonces a veces Puedo venir en la mañana Otras veces Puedo venir en la tarde Qué bueno que hay cuatro horarios Gloria al Señor hermano Porque queremos ir mejorando Queremos ir avanzando Salmo 27.4 Una cosa es demandada a Jehová Y esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Lunes, jueves Salmo 27.4 Una cosa es demandada a Jehová Y esta buscaré Que esté yo En la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su templo Amén Inquirir hermanos Es buscar Dice Tratar de llegar al conocimiento De una cosa Especialmente a través de preguntas Amén Inquirir Buscar Ver cómo es Y esto En su casa Amén Por eso procure A veces hay personas Que han estado así hermanos De repente Y ni siquiera se han dado cuenta Vinieron el martes Al culto El miércoles Hubo una actividad Aquí no sé qué cosa Vinieron Después el jueves El viernes vinieron al ¿Cómo se llama? Al disipulado El sábado estuvieron Las hermanas de los jóvenes Y el domingo En dos cultos Hoy estuve casi toda la semana En la iglesia Y no me di ni cuenta ¿Es así? ¿No es así? Y empieza a venir Y le hizo mal No, todo lo contrario Fue de bendición para mi vida Amén Es de bendición estar En la casa del Señor Es de bendición Venir a buscar El rostro del Señor Salmo 84 10 Porque mejor es un día En tus atos Que mil Fuera de ellos Amén Escogería Antes estar A la puerta De la casa De mi Dios Que habitar En las moradas De maldad Aleluya Ayúdenme con el Con el teclado Hermanos Hoy día Hermanos Hay antros De maldad Hoy día Usted sale Hermanos El otro día Hablaba con algunos Hermanos Aquí Que este país Hermanos Está mucho más inseguro Y creo que todo el planeta No solamente aquí Hermanos Pero en todos lados Hermanos No era tan inseguro Como lo es ahora Hermanos Todas las partes Hermanos Está complicada Hoy día Y hoy se cumple más Por eso este libro Es tan actualizado Hermanos Por eso este libro Es tan real Porque mejor es un día En tus atros Que en mil Fuera de ellos Aleluya Es así o no es así ¿Lo cree usted? Escogería O sea Yo tomaría una decisión Antes de estar A la puerta De la casa De mi A la puerta De la casa De mi Dios Que habitar En las moradas De maldad Se dice hermanos Se dice Que nuestra iglesia Hermanos Pentecostal Unida Internacional Un varón Que fue Nueve veces A Etiopía Hermanos A A esa Cruzada hermanos Que no sé si algunos La vieron en VHS Hermanos Yo vi en VHS Hermanos Miles de personas Recibiendo el Espíritu Santo Miles de personas Recibiendo sanidades ¿Sabe usted Mi hermana Mi hermano Que en una oportunidad Se dice Que hubo una persona Que faltaban Dos o tres días Para que empezara La cruzada Ahí Que eran cruzadas De cuatro o cinco días Y era una persona Que estaba ahí Todo tuyido Y decía En una carreta En una cosa Ahí de madera Llévame a ese lugar Llévame ahí Donde van a colocar La carpita Y tírame a la tierra Porque esa es tierra santa Porque yo sé Que si voy a tocar ahí Yo voy a ser bendecido Voy a ser sanado Aleluya Hay personas que Como dice aquí Estar a la puerta Hermano ¿Por qué dice a la puerta? Si en la puerta Posiblemente no suceda nada Pero hay algo Hay algo que Al menos un poquito Recibir Al menos Al menos que algo Me irradie un poquito Todavía no abren Todavía está cerrado Pero a la puerta Aunque sea podría estar Y sabe usted Donde va a haber Una tristeza Máxima Ultra No una tristeza Normal Cuando alguien Hermano Se le ocurra Venir Al culto siguiente De nuestra iglesia Pentecostal De aquí De San Juan Y esté cerrada La puerta El hermano Fidel Se atrasó Yo estoy seguro Que se atrasó El hermano Fidel No responde Ni siquiera Los convistos Es un ticket Nomás El whatsapp Hermana Lorena Nadie contesta El pastor Nadie contesta Pero ya tendrían Que haber abierto Y no va a faltar Que pase alguien Y diga Oye No Si ya no abren El domingo No hicieron culto No sé qué pasó Dicen Que se los llevó El Señor ¿Sabe usted Cómo va a ser La actitud De esa persona Que espero Que no sea Ninguno De los que estamos Aquí Ninguno Porque nosotros Queremos salir Al encuentro Con nuestro Dios ¿Por qué? Porque hemos dado Lo mejor Durante la vida Que Él nos dio Aquí en esta tierra Le estoy dando Las primisas A Dios En cuanto a lo primero O las obras Dios nos pregunta Ni siquiera Términos medios Las primicias Todos nosotros De nosotros hermanos Debemos de poner Por prioridad A nuestro Dios A lo que mejor Nos da Y lo que mejor Nos hace Que es nuestro Salvador Jesucristo La Biblia Y que dándole A Jehová A Jehová A Jehová A mi Dios Escuche bien Holocausto Que no me cueste Nada Porque le estaban Regalando algo Y Él dijo No Yo te voy a pagar 50 ciclos De plata Por Él No quiero algo Que no me cueste Nada Si no quiero algo Que me cueste Algo El siguiente pasaje Narra la tendencia Que el hombre Tiene para con Dios Malaquías 1 6 8 Cuando traen animales Ciegos para el sacrificio Piensan que no tienen Nada de mal Sacrifican animales Cojones Enfermos Y piensan que no tienen Nada de mal Ayúdanos Señor Jesús Me pregunto Que pasaría En cada iglesia Si cada pastor Miembro personal O voluntario Diácono Ministro Del ministerio infantil De música Aleluya Nos comprometemos A dar un poquito más Para el Señor Que pasaría En nuestro liderazgo Que pasaría En nuestra predicación Que pasaría Aleluya En nuestros servicios A Dios Que pasaría Sabe hermano Y me atrevo a decir Que nosotros Hemos hecho Un poquito más Porque no tenemos Uno, dos, tres Ni cuatro Tenemos cuatro cultos Y en la semana Dos más Y hemos hecho Un poquito más Y así el Señor Nos ha bendecido Porque estamos Esforzándonos Un poco más A veces cuesta usted Si no viene el martes No es cierto Viene el jueves O si viene el martes No viene el jueves No hay problema Pero viene un día a la semana Y si no está hermanos Y esto es para cada uno De los que estamos En liderazgo En la iglesia Creo que todos Los que estamos aquí Estamos en algún tipo De liderazgo Ya sea de música Ya sea de la portería Ya sea de predicación Ese es lo que sea Es muy importante hermano Como tenemos cuatro cultos Venir a uno Para ministrar Amén Para dar Para predicar Para ministrar Para cantar Para hacer Para recoger la ofrenda Para algo Eso es un culto Tenemos que hacerlo Y el otro Es para venir a recibir Si nosotros hacemos eso Si podemos hacer el esfuerzo De venir a dos cultos Uno para dar Decí Y el otro para recibir Porque también necesito recibir Porque cuando estamos dando Hermano Es diferente Estamos preocupados De la letra De la canción De todo lo que tenemos que hacer allá De la música De todo aquello hermano Pero hay otro momento Donde ya Dejo todo eso de lado Y tengo que recibir De la palabra Tengo que escuchar Las alabanzas Tengo que adorar Al Señor Jesús Denle ese fuerte aplauso Al Rey Aleluya Bendito sea el nombre De Jesús Aleluya Póngase de pie Mi hermana Mi hermana Vamos a hacer hermanos Una oración De compromiso Yo creo que pase aquí A este lugar Si pueden pasar de pie No arrodillados Los que puedan pasar de pie Lo que si les pido Que no se pongan ahí Los En los En los Pasillos Porque así La gente no puede pasar Eso Muy bien Adelante Lo más apegadito acá Lo más apegadito acá Todos Amén Los que puedan Si pueden todos Sería una maravilla Muy bien Eso es No colocarse En los pasillos Para que Los hermanos Las hermanas Puedan pasar Muy bien Vamos a hacer hermanos Eso es Muy bien Acá hay más espacio Hay más espacio Por allá Si quieren colocarse Por allá También Gloria al Señor Eso es Busque su espacio Gracias al Señor Muy bien Muy bien hermanos Sé que hay alguien Que tiene que estar ahí Para mirar Mirar nuestros vehículos Y todo Que el Señor Cubra Amén Que el Señor Proteja nuestras Pertenencias Hermanos Lo que vamos a hacer Amén Hoy aquí Antes de irnos Amén Un ratito nos vamos Pero vamos a hacer Una oración de compromiso Nosotros siempre Cuando venimos aquí Venimos a pedir Amén Y el Señor nos va Amén Porque dice El que pide recibe Es así o no es así El que busca haya Y el que golpea Se le abre Amén Pero hoy hermanos Vamos a hacer Una oración De compromiso Amén De comprometernos A que le puedo dar Más al Señor Que puedo hacer Que no estoy haciendo Que usted sabe Que no está haciendo Y que le podemos dar Al Señor Para mejorar Nosotros Porque al único Que nos va a hacer bien Es a nosotros mismos Y va a hacer De que este ministerio Sea de excelencia Cuando usted Hermanos Enriquece Aleluya Su alabanza Enriquece Todo lo que usted hace Hermanos Lo purifica Hermanos Lo hace Con excelencia Hermanos Eso atrae Las miradas Eso hace Que alguien También quiera Ser como usted Y cantar como usted Y hacer como usted Y ser un líder Como usted es Aleluya Y en esta noche Antes de irnos De este lugar Vamos a hacer Esta oración De compromiso Aleluya Porque el Señor Quiere derramar Bendición Hasta que sobreabunde Aleluya Y al final De la oración Vamos a estar Recibiendo Una bendición Maravillosa Para irnos A nuestras casas Bendecido Levante Sus manos Padre celestial Mira Señor Mira Señor Jesucristo Este hermoso Grupo Que está aquí Señor Que está aquí